Un pajarillo Hace unos años a la cercanía de mi alma se aproximó un pajarillo Venía de un mimbre inestable cuyo tronco sostuvo el peso Y que volar no fue nada sencillo Se posó en mi hombro izquierdo y cantó Me miró a los ojos, sostuvo la mirada Tanto, tanto, que me enamoró Su canto llevaba poemas de flor en flor Parecía colibrí, pero las flores estaban secas en esa estación Venía de vez en cuando, me llamaba Mi memoria es terrible, pues no recuerdo como aseguraba que mis oídos palparan su canto cuando amenizaba Pues no suele recordar como me cantaba Pero recuerda que lo hacía Venía a platicar con notas sobre terribles historias de Lovecraft Y me narraba de Oscar Wilde su prosa en poesía Oh Dios, esa ave era tan suya como mía Yo solo fui un lector Leía su pico cuando lo pedía Fui objeto de su burla si reía Mi tristeza fornicó a su melancolía Mis versos tristes llenaron su alma vacía El ave se fue Voló tan lejos que ni se despidió Esperaba un mimbre a su regreso Hecho del tallo de mi flor Pero no Cuando volvió Las alas habían crecido En un tallo ajeno El nido de mimbre creció en un rosal La espera No contempló su propio tiempo Y entendió Que hasta lo propio se puede robar Y volvió a volar Volvió solo una vez Que por ahora No te pienso contar Era un pajarillo libre Y que en una jaula de oro Me supo otra paso